Partimos por la masa. Entonces vamos a agregar harina, la levadura, el azúcar, un poco de agua tibia. Vamos a mezclar primero solo esto. Mezclamos bien, agregamos un buen aceite de oliva, luego la sal y el resto de agua. Vamos a dejar en un bol, vamos a poner un poco de harina abajo para que no se nos pegue. El horno está caliente, vamos a dejar entonces, tapar la masa y la vamos a dejar cerca del horno. Para hacer tu propia salsa barbecue en la casa, lo que es una súper buena alternativa, vamos a ocupar ketchup, miel, azúcar rubia y agregamos páprica, cebolla en polvo, comino, por último el vinagre y la vamos a perfumar con una ramita de romero. Y así ustedes la dejan cocinar unos 10 minutos a fuego medio, que se aprete. Y tenemos bardillo gasera por lo máximo. Vamos a poner cebolla blanca y morada. Aceite de oliva y doramos la cebolla. En el mismo sartén, porque ya tiene un sabor rico, porque tiene el sabor de la cebolla dorada, le voy a agregar un poco más de aceite y voy a dorar bien todos los trocitos de pollo. Vamos a ocupar tres tipos de quesos, parmesano, tenemos mozzarella y tenemos cheddar. Y ahora a esto le vamos a agregar la salsa barbecue, miren. Tengo la masa acá, está lista, está súper suave, muy fácil de trabajar. La vamos a amasar y ojo que de acá sacamos dos pizzas. La vamos a hacer delgadita, tipo galletita. La voy a pintar con un poco de la salsa de tomate. Cualquier salsa de tomate que venden en el supermercado va a ir ocho minutos al horno a una cocción previa, después el relleno y el dorado que esperamos siempre de una pizza. Mása precocida, una cuchara más de salsa de tomate, quesos, cebolla, pollito barbecue. Y le ponemos un poco de orégano fresco encima al horno hasta que tú lo mires y ella te va a hablar. Le va a decir, cómeme.